Libertad y refundación ya se manejan algunas proyecciones en el nivel electivo de diputados donde se producen algunas sorpresas como es el caso del departamento de Lloro donde vuelve a encumbrarse Bartolo Fuentes a costa de la diputada Aida Reyes De los 20 candidatos a diputados por el departamento de Cortés 12 son del movimiento M28 3 del pueblo organizado en resistencia por 3 de la fuerza de refundación popular liderados por Xiomara Castro y 2 pertenecen a la nueva corriente de Carlos Eduardo Reina En el departamento de Cortés con el 56% de las actas ingresadas y digitadas en nuestro sistema en primer lugar está el compañero Edgardo Castro actual diputado del movimiento pueblo organizado en resistencia y en segundo lugar aparece el compañero dirigente magisterial dirigente de la plataforma en defensa de la salud y de la educación compañero Jimmy Jonathan Sorte En Francisco Morazán de los 23 diputados que corresponden al departamento salen hasta ahora 1 por Honduras Libre de Wilfredo Méndez 2 por Nueva Corriente de Carlos Eduardo Reina 1 por el movimiento 5 de julio de Nelson Ávila y el resto de los movimientos liderados por Xiomara Castro 7 de la fuerza de refundación popular 3 del pueblo organizado en resistencia por 6 del M28 y 3 del movimiento Somos Más Por el caso de Francisco Morazán las primeras 4 posiciones nosotros creemos que ya hay una tendencia irreversible en primer lugar está el compañero Jorge Calix en segundo lugar cercano le aparece el compañero Juan Barahona en tercer lugar está la compañera Beatriz Valle en cuarto lugar está el compañero Harry Dixon En el departamento de Lloro e Intibucá la tendencia en libertad y refundación en el nivel de diputados deja por fuera en este momento a dos diputadas actuales Lloro la encabeza el compañero Bartolo Fuentes los datos hasta el momento arrojan que la alianza FRP Somos Más mete a los nueve diputados en el departamento de Lloro se queda afuera la compañera Ida Reyes que es actual diputada en el caso del departamento de Intibucá con los resultados de nuestro centro de cómputo en primer lugar entra el compañero Lenín Lainez que es actual diputado suplente y en segundo lugar está el abogado Mario Portillo la sorpresa ahí hasta el momento con las actas ingresadas es que la compañera Olivia Cáceres, hija de Berta Cáceres pues no está saliendo en las tres posiciones que entran en el departamento de Intibucá A nivel de alcaldías en el municipio del Distrito Central Jorge Aldana repetirá como candidato de Libertad y Refundación Hay una tendencia aquí en el municipio del Distrito Central en primer lugar lo lleva la alianza que encabeza el compañero Jorge Aldana en segundo lugar la compañera Belinda Martínez que está en otra alianza con el FRP y Pueblo Libre y en tercer lugar estamos nosotros el Movimiento Honduras Libre con la compañera Lidia Díaz Valladares ¿Y después sigue? Después está el compañero Dagoberto Suazo de Somos Más en quinto lugar está el compañero del Movimiento 5 de Julio que fue apalancado por la abortación extraordinaria que tuvo el compañero Nelson Ávila y en sexto lugar está el compañero Walter de Nueva Corriente Por ahora se trata de resultados preliminares habrá que esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral Gracias por ver el video